de la ciudad de México. Llamada a Palacio, aquí está, dice que se le olvidó pagar, le creó. Pues sí, embajador de México en Argentina. Che wey. Para saber, no hay estudio que lo compruebe, pero se cree que hay entre seis y diez ratas por cada capitalino. A ver, no le bajen porque ya no alcanzo a el otro lado. Eso explica tanta inseguridad. De esas seis, ¿todas estarán armadas? No, bueno. Ajá. ¿Cómo ven los maestros dando clase? No. Son de la CEN, sin duda, ya saben, ¿no? Embajador en Argentina, Cartilla Moral, dice, ni madres, esa no me la robo ni para calentar, madurar aguacates, ¿no? O papayas. Carta al gusto. Dice el chef que lo que usted quiera, pero que lo firme ya. El T-MEC, claro, ¿no? Estamos a expensas, nos pusimos de tapetes. ¿Por qué cree que no dejaron que los empresarios intervinieran? Porque hicieron chingadera y media con ese tratado. Esto no es una deuda. Dos mil cuatrocientos millones de Veracruz. No. Nomás vea, ¿eh? Puro chango. No es una deuda. Es un, ¿qué dice abajo? Es un préstamo. Ajá, sí, güey. ¿Y quién lo va a pagar? Pues sí, nuestros impuestos. No tienen madre. ¿Qué más? Ahí va Evo otra vez con Pancho, como Pancho por su casa. Que he estado a mi servicio, no entiendo por qué no quieren a Andrés Manuel si es el mejor presidente. Ajá, sí, güey. Ya sabes. ¿No? ¿Qué más? El país de nunca, Javás, el festejo del Día Internacional contra la corrupción. Chú, 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 chú. ¿Cómo ve? Al más rata de todos. Chú, chú, chú. Alto precio. Creo que este será el libro más costoso de mi vida. Pues sí, güey. Es la ratería más costosa, mejor dicho. ¿No? ¿Qué más? T-MEC, welcome, México. Bienvenido. Pues yo no sé si tan bienvenido porque los empresarios ya empezaron a decir que no. Es un tapetito, claro, sí. Se ponen de tapete, estamos de tapete. ¿Qué más? Bueno, rápidamente la IP queda fuera de las negociaciones del T-MEC, acusa a la Coparmex. A unas horas, esto lo dijeron ayer, de que el presidente se reúna con representantes de Estados Unidos y Canadá para agilizar la ratificación del T-MEC, el titular de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, denunció que el gobierno mexicano dejó fuera la iniciativa privada. Dijo lo siguiente, póngale comillas. La negociación del T-MEC debería de contar con el consenso de los sectores productivos de principio a fin en la definición del protocolo modificatorio del T-MEC, el consejo consultivo y el cuarto de junto fueron marginados, describió de hoyo desde su cuenta de Twitter. Asimismo, el titular de la Coparmex acusa que las modificaciones aceptadas por López Obrador afectan o benefician a la actual administración, pero nadie asegura que ayudará al sector privado. Y es que Gustavo de Hoyos y los empresarios que confirman los órganos de consulta fueron una pieza clave en el inicio de la negociación del Tratado de Libre Comercio, por lo que consideran una ofensa haberlos sacado de las reuniones. Los dejaron fuera. Por eso, esta mamada que están hoy ahí presentando en Palacio, pues es una mamada cucha. ¿Sí entiende lo que es eso? ¿No? Bueno, luego pregunte ahí a alguien al que más confianza le tenga para que se lo explique. ¿Me parece? Mire, este asunto del tratado ya le urgía a López Obrador porque se le está cayendo la economía, está a pedazos, así. El crecimiento está en cero, las expectativas para el próximo año son cero, la violencia está todo lo que da, el desempleo está creciendo, y no saben cómo hacerle porque son unos inútiles, además de imbéciles y estultos. Entonces, ya andan corriendo, de pronto, creo que fue Joaquín López Doria el que puso ahí en una columna de ayer o antier, de pronto les entró la apuración, córrele cabrón, pues qué vamos a hacer. Pues sí. Y entonces, para acelerar todo, se bajaron los pantaloncitos y dijeron hagan de mí lo que quieran. Es decir, la soberanía mexicana fue pisoteada, los empresarios fueron sacados para que no chinguen, para que no molesten. Por eso este T-MEC va a salir mal, cucho y chafa. Y luego, por si fuera poco, acuérdese usted que la mayoría de las mercancías se mueven por barco porque es lo más económico o lo menos caro. Por lo menos la industria automotriz, la industria del acero, la industria del cemento, todo eso se mueve por mar. Pues resulta que la Cámara de Diputados va a discutir hoy, en una sesión al vapor, sin parlamento abierto. ¿Qué es parlamento abierto? Sin escuchar a las voces de los que están, pues se deben beneficiar o a los que puede perjudicar esto. Una serie de reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, a la ley de navegación y comercio marítimo y a la ley de puertos, situación que profundizará la militarización en el mar. Mire, con este asunto, se trata de poner en manos de militares todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo. ¿Se chingó? A través de un comunicado que publicaron en su cuenta de Twitter, el colectivo señaló, este colectivo que dice seguridad sin guerra, que este tipo de acciones solo se llevan a cabo en regímenes autoritarios. ¿Qué le estaba diciendo? Ya estamos en una dictadura. Por eso han llamado ley pinochetista, incluso detallaron que el mismo Secretario de Comunicaciones y Transportes se opuso a esta iniciativa en octubre pasado cuando compareció ante los diputados. ¿Se acuerda usted que hace poquito le presentamos una fotografía del Secretario de Comunicaciones que lo dejaron afuera de Palacio Nacional? ¿Quería hablar con el presidente para detener esta barbaridad? No lo dejaron entrar, chingar a su madre, cabrón. Ahora, si usted quiere hacer cualquier venta de cualquier... Vamos, le voy a poner un ejemplo. La industria automotriz, que está básicamente en el Bajío y en el norte, venden millones de coches cada mes a todo el mundo. Y usted ve los embarques de coches, las nodrizas, que son esos camiones donde van chingo de coches, llegan a los puertos, en los puertos bajan los coches y los meten a los barcos. ¡Hing, es su madre! Pues todo eso va a ser a cargo de militares. ¿Sabe usted la corrupción que va a tener todo eso? Se va a disparar la corrupción y si usted quiere vender un coche y le costaba 10 pesos ponerlo en el otro lado del mundo, hoy le va a costar 100 pesos, lo cual va a ser inviable y va a tronar todo. El grupo Seguridad Sin Guerra lamentó que el gobierno intente violar el artículo 129 que establece en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Es decir, los militares no pueden estar haciendo el aeropuerto, no pueden estar haciendo puertos y controlando los puertos y demás. ¿Se da cuenta cómo poco a poquito, por goteo, la dictadura de López está presente? ¿O no lo entiende? ¡Chinga!